Con esta sí nos vamos Y todo era bien Hasta que lo conocí No sabía de tristezas ni de lágrimas Ni nada que me hiciera llorar Yo sabía de cariño y de ternura Porque mi desierto que ya solo se llama No sabía de cariño y de ternura Yo no me sufrí Yo no me sufrí Yo no me sufrí Yo era muy feliz Yo viví en tu cuor y yo Yo viví en tan distinto Algué en mi solo Viví en tan distinto Yo sabía de alegría Y aquel que me hizo Que lo voy a vivir pero no es solo No me sufrí No me sufrí Yo no me sufrí Yo no me sufrí No me sufrí No me sufrí Y y balas en tan distinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!